Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Seto, el día de hoy les traigo un video en el cual voy a hablar acerca de las reglas que muchos creíamos que eran reales cuando éramos niños, dicho esto comenzamos y antes de empezar a hablar de las reglas que muchos creíamos que eran reales obviamente porque nos guiábamos mucho del anime ya que en un inicio me imagino que muchos comenzamos a guiarnos netamente por lo que veíamos en la animación en lugar de leer el libro de reglas ya que seamos sinceros, que niño realmente se toma la molestia de leer el libro de reglas, sobre todo si este estaba en inglés yo particularmente comencé a jugar incluso antes de tener las cartas originales y me refiero a que obviamente cuando era muy niño comencé a ver el anime pero ni siquiera sabía si de verdad se vendían esas cartas en alguna tienda, así que lo que yo hice fue dibujar mis propias cartas en un papel luego compré una baraja de casinos y posteriormente pegaba el papel encima de la carta y las utilizaba para jugar y de esta forma en conjunto con otro amigo que también había hecho lo mismo, él también dibujó sus cartas y las pegó sobre cartas de casino jugábamos entre nosotros, con lo cual en ese entonces netamente nos guiamos de lo que veíamos en la animación pero ya posteriormente, tiempo después, me compré el starter deck de Kaiba y mi primo se compró el starter deck de Yuvi y en ese momento digamos que recién comencé a jugar más o menos con las reglas oficiales porque aún en ese entonces, créanme, que me seguía basando mucho en lo que veía en el anime y luego de esta pequeña introducción, ahora sí comencemos con las reglas que creíamos que eran reales cuando éramos niños y como primera regla, yo particularmente pensaba de que los monstruos rituales solamente se podían invocar sacrificando los mismos monstruos que veíamos en el anime por ejemplo, para invocar al soldado del brillo negro, al igual que Yuvi, yo pensaba que tenías que sacrificar a Fuerza, a Kuribu y a Gaia obviamente, esto era lo que yo creía cuando jugaba con mis cartas, las cuales yo mismo dibujé porque no tenía cartas originales en ese momento, en la cual dijera que necesitabas tributar monstruos con ciertos niveles quizás en esta regla es algo que yo personalmente pensaba, obviamente era muy niño no sé si ustedes llegaron a pensar de que para invocar a los monstruos rituales necesariamente tenías que sacrificar los mismos monstruos del anime pero eso es lo que yo personalmente en algún momento llegué a pensar de verdad y como siguiente regla, tenemos a que las fusiones van en el main deck y que no necesariamente necesitas polimerización para invocarlas y me imagino de que esta confusión se debe en gran medida, por ejemplo, a que veíamos a Joy invocando a su espadachín de llama sin utilizar polimerización lo cual probablemente generó cierta confusión y aún tiempo después, ya cuando tuve las cartas originales, todavía tenía cierta confusión en cuanto a las fusiones ya que me parece que le seguí invocando aún sin polimerización aunque tengan en cuenta que en un inicio tener polimerización era bastante complicado sobre todo cuando eres un niño por lo menos hasta que salió el starter deck de Joy en el cual ya por lo menos podías conseguir polimerización de forma más fácil pero aún así en un inicio, digámosle, de que me parece que yo invocaba las fusiones como si fuese un monstruo común y corriente y es más, cuando ves el tablero, me recuerdo de que en algún momento yo invocaba las fusiones en ese cuadradito donde dice Fusion Deck Zone porque realmente me confundía un poco saber qué poner ahí porque una vez más les recuerdo de que yo pensaba de que las fusiones iban en el main deck no que tenías que ponerlas en ese espacio del campo y como siguiente regla tenemos a que no necesitas tributar para invocar y una vez más, gracias al anime todos pensábamos, me imagino en algún momento de que para invocar los monstruos de alto nivel realmente no necesitabas tributar nada con lo cual la mayoría de decks que hacíamos pues poníamos un montón de monstruos de alto nivel con alto ataque, no importa cuáles fueran ya que era indiferente el nivel que tuviesen así de que hacíamos decks llenecitos de monstruos de niveles muy altos, con mucho ataque o con mucha defensa y créanme que esto lo hacía inclusive ya cuando tuve mi primer starter deck, el de Kaiba ya que me fascinaba invocar el dragón blanco y ojos de azul sin tributar y como siguiente regla tenemos a que todos pensábamos de que teníamos solamente 2000 de vida y una vez más, gracias al anime a pesar de que en el libro de reglas especificaba de que comenzabas con 8000 de vida todos pensábamos de que realmente solamente poseíamos 2000 con lo cual había mucho temor realmente en dejar algún monstruo débil en modo ataque porque si eso le sumamos de que creíamos que no teníamos que tributar para invocar los monstruos de alto nivel pues supongamos que dejábamos un monstruo débil de 4 estrellas en modo ataque mi oponente en su turno invocaba el dragón blanco y ojos azules y literalmente casi te mataba con lo cual imagino de que muchos optaban casi siempre por jugar en modo defensa y solamente invocar en modo ataque a monstruos con muchísimo nivel de ataque pero evidentemente esto ya fue cambiando digamos por ejemplo ya cuando llegaron a la ciudad a batallas y tienen 4000 de vida y la siguiente regla era que pensábamos que se podían invocar monstruos en modo defensa boca arriba lo cual realmente no parecía nada descabellado o que estuviese mal ya que en el anime veíamos que prácticamente invocaban a todos sus monstruos boca arriba en modo defensa y respecto a esta regla me parece de que yo personalmente no lo veía tan errado que digamos pero obviamente era totalmente incorrecta ya que no se puede invocar en modo defensa boca arriba sobre todo teniendo en cuenta de que hay monstruos con efecto flip así de que digamos de que en algún momento quizás se volvió hasta casi opcional el invocar en modo defensa boca arriba o boca abajo dependiendo de lo que cada uno deseaba y como siguiente regla tenemos a que solamente podías atacar con un monstruo una vez por turno como en ese entonces realmente queríamos que teníamos 2000 de vida y de que podíamos invocar monstruos sin tributar los cuales llegaban hasta 3000 de ataque en el caso de dragón blanco y ojos azules no se si todos llegaron a utilizar esta regla la de solamente atacar con un monstruo por turno ya que en el anime también era usual ver que todos prácticamente solamente atacaban con un solo monstruo una vez por turno a pesar de que en algunas ocasiones tenían múltiples monstruos en el campo porque realmente con tan poca vida créanme de que atacar con muchos monstruos en un solo turno prácticamente el juego se acababa súper rápido y yo me acuerdo que en ese entonces la gran mayoría pues disfrutaba de un juego un tanto largo y créanme que algunos juegos eran súper larguísimos hasta el punto donde quizás en el campo podías llegar a tener 5 monstruos seteados y 5 cartas boca abajo y prácticamente quedarte sin deck y si se resumamos de que algunos jugábamos atacando con un solo monstruo por turno pues los duelos se hacían muy largos y como siguiente regla tenemos los monstruos con alto ataque o defensa son los mejores en la época que pensábamos que podíamos invocar sin tributar ciertamente tener monstruos con muchísimo ataque era lo mejor ya que no necesitabas tributar para invocarlos lo mismo sucedía con los monstruos con alta defensa eran muy buenos pero ya posteriormente digamos de que cuando ya más o menos jugabas con las reglas legales por así decirlo me acuerdo bastante de que muchos jugadores optaban por buscar los monstruos con ataque de 1800 lo cual era lo mejor de lo mejor o también optaban algunos por buscar los monstruos con mucha defensa ya que en el momento en el cual te dabas cuenta que realmente necesitabas tributar para invocar los monstruos con los monstruos con 1800 de ataque los cuales en ese momento eran los monstruos de 4 estrellas con mayor ataque y también me recuerdo que se buscaba mucho a monstruos que solamente requerían un tributo para ser invocados con 2500 de ataque como en el caso de invocar el cráneo y créanme que en ese entonces era la época del 1x1 básicamente y como siguiente regla teníamos a que las cartas tenían los mismos efectos que veíamos en el anime obviamente si tú veías el anime hay algunas cartas que tienen unos efectos que realmente no poseen por ejemplo yo me acuerdo que en el caso de Kaiba cuando se enfrenta a Yugi e invoca al Sword Stalker él decía de que su monstruo incrementaba su ataque en un 20% en base a un monstruo en su cementerio pero obviamente el Sword Stalker es un monstruo amarillo y no tiene efecto pero yo guiado por el anime cuando jugaba con mis amigos decía que este realmente incrementaba su ataque lo cual obviamente es falso y así hay un montón de errores que pudiste haber cometido cuando niño porque te guiabas del anime y aquí también quiero mencionar de que Yugi Trampas Locas era uno de los principales causantes de muchas confusiones ya que como recordarán Yugi con tal de ganar hacía lo que quería podía atacar la luna la cual era una carta mágica y para colmo él mismo era el dueño de la carta mágica la cual atacaba podía fusionar sus monstruos con monstruos del oponente como en el caso cuando fusiona su mamut con el dragón de Kaiba etc así de que nuestro amigo Yugi también era uno de los principales causantes de muchas confusiones y efectos raros que pensábamos que realmente las cartas podían hacer y como siguiente regla tenemos a que cada uno interpretaba los efectos a su conveniencia obviamente cuando tú veías el anime veías que las cartas hacían unos efectos increíbles quizás ni siquiera tú entendías a cabalidad lo que hacían y ya cuando jugabas los interpretabas a tu conveniencia y era una discusión total a veces cuando jugabas contra tus amigos porque realmente cada uno puede interpretar como quisiera una carta y si eso le sumamos de que las cartas realmente estaban en inglés aún peor y como última regla teníamos a que no era necesario respetar la banlist ya después de un poco de tiempo de haber iniciado el Yu-Gi-Oh! aprendí realmente a jugar y también conocí la banlist y evidentemente la tomaba en cuenta al momento de armar mi deck pero esto no era necesariamente respetado por todos ya que en algunos casos tú podías encontrarte a algunos jugadores los cuales llevaban en su deck 3 Renace el Monstruo 3 Grateful Charity, etc. con lo cual realmente no era necesario respetar la banlist y cada uno podía jugar utilizando las cartas que quería y así como todas estas reglas que acabo de mencionar son las que yo y muchos creíamos que eran reales cuando éramos niños quizás tú tenías tus propias reglas ya que cada uno podía interpretar el juego a su manera y ya para terminar simplemente me gustaría saber ¿Qué reglas adicionales a las que acabo de mencionar tú utilizabas cuando eras niño y comenzaste a jugar Yu-Gi-Oh! Espero que haya sido de su agrado a este video si les gustó comenten suscríbanse compártanlo y denle un like hasta nuestro próximo video se despide su amigo del Team Zeto